La temperatura en Lima, 16 grados, Cajamarca, 14, Abancay, 21 grados, 10 de la mañana y 2 minutos. En breve, el Congreso de la República realizará una sesión solemne por el aniversario 199 de este poder del Estado, con la asistencia del Jefe de Estado, Pedro Castillo, y el Primer Ministro, Guido Bellido. En comunicación con exitosa la presidenta de la red de ollas comunes, Fortunata Palomino, hizo un llamado al gobierno central a aplicar los mecanismos necesarios para que los 99 millones de soles lleguen verdaderamente a las personas más vulnerables. Estos 99 millones que nos han anunciado estamos muy agradecidas, pero también hemos pedido al señor presidente que implemente mecanismos para que pueda llegar a las ollas comunes, porque si bien es cierto, estamos cerca a las elecciones municipales, esto que no sirva pues para que sean clientelismos políticos, como hicieron con la primera remesa que nos entregó el restante de Caliwarma. La Audiencia Nacional Española rechazó hoy conceder el asilo al ex juez supremo César Inostroza Pariachi, cuya extradición al Perú aprobada por esta corte española quedó paralizada mientras se resolvía esta petición de asilo. Este viernes el jefe de Estado Pedro Castillo Terrones iniciará su gira por México y Estados Unidos acompañado de su esposa Lilia Paredes, el canciller Oscar Mahurtoa y los ministros de Economía Pedro Franque, Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez y Salud Hernando Ceballos. La procuradora ad hoc para el caso Lavallato, Silvana Carrión, viajará a los Estados Unidos del 20 al 25 de septiembre para ejercer la defensa jurídica del Estado peruano en las diligencias de extradición del exmandatario Alejandro Toledo y otros dos investigados. Esta y otras informaciones, usted las puede leer en Diario Exitosa a Solo Un Sol. Hoy en nuestra portada, guerra a banca usurera. Además, restos del genocida Abimael Guzmán se encuentran bajo custodia. Desde la mañana y cinco minutos, continuamos con Nicolás Lucar.